Hola, soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre, en el canal les traigo la review del capítulo número 15 del manga de Boruto Tubble Vortex. Y así es, en esta ocasión, como ya es costumbre, tenemos un capítulo realmente impresionante. Y es que finalmente en este episodio tenemos la confirmación de la alianza entre Boruto y Kawaki, algo que sin duda alguna fue impresionante. Pero obviamente las cosas no serán tan sencillas debido a que también Ryu se ha unido a las filas de los Shinju, por lo que sin duda alguna se vienen peleas realmente increíbles. De cualquier manera ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, en primera instancia comenzando con la portada en esta ocasión tenemos al mismísimo Ryu, así es el nuevo Shinju que ha nacido a partir de Shinki. De cualquier manera ahora sí comenzando directamente con el capítulo se nos dice, ¿Atrapados en la arena? ¿Qué es lo que está pasando con Shinki y los demás? ¿Por qué todos están atrapados en la arena? ¿Qué demonios? Y bueno, precisamente observamos que Shinki y su grupo se encuentran atrapados en la arena, mientras que Shinki grita, ¿Qué significa esto padre? Por favor libera la arena, nosotros también pelearemos. De esta manera finalmente podemos ver la realidad, Es decir que fue el mismísimo Gaara aquel que ha atrapado a Shinki y sus compañeros, esto con el objetivo de protegerlos, ya que en este momento se nos muestra a un Gaara bastante herido que dice, Esto no es bueno, yo los llevaré hasta la entrada, ustedes corran, esta es una orden del Kasekage, ¿Ok? Ante estas palabras Shinki simplemente puede gritar, a lo que ahora sí se nos muestra la mismísima Matsuri, la cual simplemente menciona, Yo te lo dije antes, yo solo venía siguiendo los rastros de Boruto y sus aliados, Ustedes realmente no me importan, por otro lado necesitas hacer algo con esas heridas, de otra manera morirás. Yo no pienso que sea momento para que estés protegiendo a esos chicos que tienes atrás. De esta manera Gaara responde que la razón por la que los está protegiendo, es porque ellos son el futuro, y simplemente no va a dejar que mueran en este lugar, incluso si es que debe intercambiar su vida por la de ellos. De esta manera al escuchar estas palabras Matsuri simplemente dice, Está bien, si no te resistes incluso permitiré que esos chicos escapen. De esta manera observamos como efectivamente Gaara comienza a mover las bolas de arena, en la cual tenía atrapados a los chicos, para que ellos finalmente puedan escapar, obviamente ofreciendo su vida a Matsuri. De esta manera observamos como los chicos gritan desesperados, mientras se alejan del lugar, a lo que Gaara parece resignado a su inevitable final. Pero en ese momento vemos algo impresionante, y es que el mismísimo Shinki antes de alejarse definitivamente, es capaz de romper la bola de arena creada por Gaara, sacando una de sus manos, y permitiéndole realizar un Jutsu, para así poder liberarse gracias a su arena de hierro. De esta manera vemos como Shinki ahora si toma la ofensiva, o defensiva, debido a que utiliza una técnica selladora, en contra del mismísimo Gaara, el cual para ese momento ya estaba a punto de ser atacado, por uno de los Freezers, y en ese momento precisamente observamos como Gaara, es cubierto por una cúpula de arena de hierro. De esta manera Gaara se percata de lo que Shinki está haciendo, a lo que le pide que se detenga, pero obviamente Shinki no lo hará, observando como en efecto los Freezers quedaron fuera de este sello, a lo que Shinki menciona, eres necesario para el futuro de la arena, nosotros te necesitamos. En este momento vemos como Matsuri menciona que es un chico malo, y que tenía que haber seguido las órdenes de su padre, ya que precisamente en ese momento, observamos como Shinki es atrapado por uno de los Freezers, a lo que se observa a su compañera Yodol, la cual simplemente grita, de esta forma comenzamos a ver la transformación de Shinki en árbol, a lo que él alcanza a gritar, chicos deben escapar, Yodol dilakán curo acerca de mi padre. De esta manera los compañeros de Shinki se retiran, con un escenario realmente impactante, es decir Shinki ha quedado atrapado en un árbol, mientras que Gaara se encuentra todavía en la arena de hierro, ya que se observa como incluso bajo las condiciones actuales de Shinki, él sigue dirigiendo sus manos hacia su padre, observando que Gaara ha sido completamente sellado en este lugar. De esta manera Matsuri se acerca hacia el sello de Shinki, percatándose de algo muy interesante, y es que a pesar de que Shinki se convirtió en un árbol, la técnica de sellado todavía sigue activa, por lo que al parecer esta técnica se mantendrá firme, siempre y cuando Shinki siga con vida, dándose cuenta de que él arriesgó su vida por proteger a su padre, además de pensar que sería muy interesante si Shinki se une a ellos. Y bueno aquí podría estar una de las clave de cómo es que nacen los Shinju, ya que como comenté en anteriores episodios directamente, no todos aquellos que se convierten en árboles, se convierten en Shinju posteriormente, así que tal vez pasamos por un proceso de selección, incluso en este punto tal vez sean los mismos Shinju, como en este caso Matsuri, los que eligen quién podría convertirse en Shinju. La verdad es que esto me llama la atención, pero bueno una vez que se nos muestra este escenario, ahora sí regresamos a la ley de la hoja, donde como recordaremos Kankuro se encontraba hablando con Shikamaru, observando como este comenta, de acuerdo a la investigación, Shinki quien fue convertido en árbol todavía sigue con vida, gracias a la técnica de sellado que usó, Gaara también se ha salvado de la muerte, pero a como están las cosas ahora nosotros no podemos salvarlo, la única manera de remover la técnica de sellado, es que lo haga el propio Shinki, por lo que lo primero que tenemos que hacer, es regresar a Shinki a su estado original, y posteriormente podremos salvar a Gaara, si conoces una forma dímela. A lo que vemos como Shikamaru muy serio responde, Kankuro, déjame confirmar una cosa, después de este incidente, ¿había alguien con el mismo chakra de Shinki? ¿Alguien que se pareciera a él? Ante esta pregunta Kankuro confirma que no, al menos por el momento no ha habido ningún reporte al respecto, de cualquier manera Shikamaru le advierte, que siga pendiente con esa situación, es decir en cualquier momento, podría aparecer alguien que tenga el mismo chakra de Shinki, de cualquier forma ahora Shikamaru continúa diciendo, respondiendo a tu pregunta cerca del árbol, nosotros continuamos investigando al respecto, y examinando la información, para encontrar alguna contramedida, tan pronto como nosotros sepamos algo, lo compartiremos inmediatamente, ante esta situación, Kankuro confirma que él no puede ayudar con esta situación, ya que él tiene muchos asuntos pendientes en la arena, obviamente porque se encuentra totalmente desprotegida en este punto, a lo que Shikamaru comprende perfectamente, de esta manera observamos que Sarada, que se encontraba escuchando toda la conversación, tiene sus dudas con respecto, a como aquellos que se convierten en un árbol, pueden pasar a ser ahora sus enemigos, de esta forma Shikamaru menciona, que todavía no está seguro de esto, pero de cualquier manera tienen que considerar cualquier posibilidad, además de mencionar que en el momento en el que Boruto haga contacto con ellos, rápidamente tienen que decírselo, ya que lo que más necesitan en este momento, es información, de esta forma ahora cambiamos de escenario una vez más, regresando a la base de los Shinju, donde vemos la reacción de Ryu al escuchar su nombre, preguntando si acaso ese es su nombre, a lo que Yura le confirma que así es, y precisamente fue él quien le dio ese nombre, ya que en primera instancia es necesario establecer su identidad, siendo esta la información más básica, al escuchar esto Ryu confirma, que al parecer le gusta su nombre, mientras que Matsuri se pregunta que es lo que pasa con este tipo, antes de responder rápidamente Ryu dice, esperen un minuto, utilizando rápidamente su técnica de arena de hierro, y deslizándola a un lado del cubo en el que se encontraba parado, para finalmente revelar que al parecer Kode se encontraba en ese lugar, atrapándolo directamente, y este simplemente dice, maldita sea, de esta forma Ryu dice, ¿qué es esto? parece que había alguien merodeando, pero de cualquier forma Yura comenta que eso no importa, y que lo deje ir, ya que él es Kode, y de cierta manera ellos le deben gratitud, de esta forma vemos como Ryu rápidamente lo suelta, a lo que Yura habla con él, diciendo, Kode, ¿qué estás haciendo aquí? ¿tienes algún asunto con nosotros? a lo que Kode dice, que si tengo algún asunto, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? ¿no deberían estar intentando comerse a los Otsuzuki? a lo que Yura le responde, haremos eso eventualmente, pero justo ahora hay muchos problemas, los cuales debemos priorizar, yo deliberadamente elegí pausar el objetivo de los Otsuzuki por ahora, tú tienes problemas con Boruto, ¿no es así? él es un objetivo para nosotros, si quieres elimínalo, haz eso, kawaki es suficiente comida, de esta manera al escuchar las palabras de Yura, Kode se molesta un poco, diciendo, ¿qué es esa manera arrogante de hablar? ¿por qué me dices a quién matar? ustedes monstruos deberían estar enfocados en comer Otsuzuki, además no deben olvidar que aquel que comerá el fruto de chakra, seré yo, yo me convertiré en un nuevo Otsuzuki, que cargará con la voluntad de Ishiki, al escuchar estas palabras, Yura simplemente dice, el fruto de chakra contiene una densa cantidad de energía, y una masiva información genética con respecto a toda la vida, ¿qué es lo que pasaría si nosotros lo comemos? de esta manera vemos como todos los Shinjus se quedan en silencio, preguntándose también eso, y es que como sabemos, una de las principales motivantes de los Shinjus actualmente, es la curiosidad y el conocimiento, por lo que creo que sin duda alguna, ahora Yura tiene curiosidad al respecto de qué pasarías, si él consume el fruto de chakra, de esta manera al escuchar estas palabras, Kode se pone bastante molesto, preguntándole a Yura si realmente esas son sus intenciones, ya que básicamente sería una declaración de guerra para él, diciendo en este momento, que para que entienda mejor las cosas, es necesario que sienta el dolor en sus ojos, observando como Kode ahora comienza un ataque, utilizando su poder de las marcas de garra, para hacer un portal y atacar por sorpresa al mismísimo Yura, pero este se encuentra completamente tranquilo, observando a máxima velocidad el ataque de Kode, para posteriormente impactarlo con una Bijudama, y arrancarle el brazo de golpe, ante esto Kode no sabe qué es lo que está pasando, fue completamente superado una vez más, y vemos como simplemente grita con desesperación, ya que ha perdido su mano derecha, ante esta situación Yura simplemente dice, estoy agradecido contigo Kode, tú nos has dado la libertad, y gracias a ti nosotros somos capaces de disfrutar estos días, parece que tu vida se encuentra un poco vacía y aburrida, así que necesitas emoción, con respecto a eso mi benefactor, te daré una asignación, Otsuzuki Boruto y aquel compañero misterioso, encuéntralos y mátalos, a cambio por esos resultados, yo prometo que te daré el fruto de chakra, ¿qué piensas? el destino te sonríe una vez más, esto pondrá emoción una vez más en tu vida, de esta manera observamos como Kode finalmente, con las marcas de garra, logra sellar la herida de su mano, a lo que Kode totalmente humillados, simplemente dice, se están burlando de mí, ustedes bastardos, no hay necesidad de que me lo digas, yo acabaré con Boruto y sus amigos, este es el contrato, no lo olvides, yo conseguiré el fruto de chakra, no importa qué, así que ríndete, ante estas palabras, Yura simplemente le dice, yo te apoyo, buena suerte donde tu destino te lleve, de esta manera vemos como Kode finalmente se retira, diciendo que el que va a reír al último será él, de esta manera regresando con Ryu, este menciona que Kode es un bastardo, y la próxima vez que lo vea lo va a matar, a lo que Yura le responde que por supuesto, él es libre de hacerlo, pero primero que nada debería enfocarse en algo más importante, su instinto, diciendo, Ryu, escucha tus propios instintos, si tú lo intentas deberías capaz de verlo, la cara del objetivo que debes devorar, a lo que vemos como Ryu rápidamente, parece que ya ha elegido, diciendo, bien, entonces ya está decidido, justo ahora ese tipo se encuentra sellado con una técnica especial, pero en este caso la técnica puede ser liberada, a lo que Yura pregunta, está bien, dime quién es tu objetivo, a lo que Ryu responde, el quinto Kasekage, Gara de la arena, está decidido, y bueno la verdad es que era bastante fácil predecir el hecho de que sería Gara, ya que como hemos visto antes, parece ser que hay una estrecha relación entre el Shinju, y el objetivo que tienen en mente, honestamente esto me hace creer, que tal vez para que el Shinju pueda tener dominio absoluto sobre este cuerpo, necesita acabar con el corazón de aquel que se encuentra en el árbol, tal vez matando a la persona que es más importante para él, para que una vez que se logre ese objetivo, ya no haya vuelta atrás, obviamente esta situación no funciona muy bien con Yura, ya que sabemos que él es punto y aparte, aún así me encanta que la día de la arena ya esté metida en todo esto, además de que las cosas se complican mucho más, porque es mucho más fácil acabar con Gara en este punto, debido a que Shinki es el único que puede liberar esta técnica, así que bueno vamos a ver qué es lo que pasa, supongo que el próximo combate que veremos, va a ser en ese lugar, de cualquier manera ahora cambiamos de escenario, para dirigirnos a la roca Hokage, precisamente donde se encuentra el mismísimo Boruto, y es rápidamente hallado por Kawaki, ante esto vemos como Boruto le pregunta si está solo, a lo que Kawaki lo confirma, diciendo que la única que observa esto, es la mismísima Eida, ante esto Boruto le responde, qué está pasando y por qué no lo ataca esta vez, a lo que Kawaki le dice a Boruto, qué es lo que está haciendo, y por qué no le dijo la verdad a todos en Konoha, a lo que Boruto responde, porque eso no traería nada bueno, no importa cuál sea la verdad, algunos lo creerían y otros no, esto gradualmente crearía una división, y traería confusión, y eso es precisamente lo que yo quiero evitar, al menos ahora Konoha está funcionando correctamente, y eso está bien, por supuesto de esta manera yo tengo que lidiar, con aquellos que me acusan de traidor, además no importa lo que pase, yo tengo la fuerza para neutralizar cualquier ataque en mi contra, gracias a mi maestro, al escuchar esta respuesta Kawaki ahora pregunta, qué es lo que pasó con ese bastardo Momoshiki, aún no está resuelto cierto, por lo que pude ver, tú no eres capaz de controlar tu karma, ante esta pregunta Boruto finalmente dice, hace cerca de dos años, cuando yo peleé con Kode junto a mi maestro, por primera vez desde que dejé la villa, yo usé el karma, y pude sentir la sensación de ser tomado por ese tipo una vez más, eso estuvo demasiado cerca, ya no era yo mismo, una sensación de morir mientras era consciente, desde entonces yo no he vuelto a usar el karma, ante esta situación Kawaki pregunta qué es lo que está pasando, pero Boruto responde que él no lo entiende, ya que él ha estado inactivo por los últimos tres años, pero está claro que la activación del karma, trae consigo la posibilidad de que él pueda regresar, ante esta situación Kawaki dice, maldición, esto solo puede apuntar a lo peor, después de esta plática, ahora Boruto continúa hablando, diciendo, de cualquier manera, tenemos que hacernos más fuertes, tú eres el discípulo de mi padre, no es así, se suponía que tenías que liberarlo del sello, idealmente esa era la mejor manera, para que realizaras tu entrenamiento, pero lamentablemente eso ya no es posible ahora, eso te tomaría mucho tiempo, Kawaki lo que te voy a decir ahora, es una conclusión que alcanzarás por ti mismo eventualmente, si el resultado será el mismo, es mejor hacerlo rápidamente, es por eso que te lo diré, ante estas palabras Kawaki no entiende, diciendo de qué demonios estás hablando, a lo que vemos como Boruto dice, confrontar a Mado, él lo está escondiendo, él está escondiendo tu poder, estas palabras dejan completamente impactado a Kawaki, pero en ese momento observamos como Boruto dice, tu capacidad de ataques está completamente limitada, además de tu habilidad para defenderte y regenerarte, ese tipo ha ajustado tus habilidades con un cierto límite, ante esto observamos que Kawaki no puede creer lo que Boruto está diciendo, además de que también se nos revela que el mismísimo Amado, ya se encontraba observando esta conversación, a lo que vemos como Boruto menciona, ese viejo estaría en problemas si mueres, en ese momento observamos que Amado se pregunta, cómo es que Boruto puede saber esto, además de recordar el momento, en el que Kawaki acabó con uno de los sapos de Boruto, llegando a la conclusión de que al parecer, Kashinkoji realmente podría seguir con vida, a pesar de lo difícil que es, diciendo si él está vivo, qué puedo hacer ahora, en primer lugar cuál es su propósito, de esta manera ahora sí regresamos con Boruto, el cual comenta, Amado necesita tu karma para sus propios propósitos, por lo tanto él ha controlado tus habilidades, para asegurarse de esto, probablemente él esperaba un ataque de Kode, de cualquier forma si crees que miento, simplemente habla con Amado y hazlo decir la verdad, por ahora me retiro, pero antes de que lo haga vemos como Kawaki dice, Boruto, mis pensamientos no han cambiado, después de todo los Otsuzuki deben ser destruidos, ya que precisamente los Otsuzuki son la razón de todas esas anormalidades, así que su existencia no debería ser posible, eso es el por qué necesito que desaparezcan, tanto tú como yo, pero primero que nada, necesitamos acabar con esos Shinju, no importa qué es lo que tenga que hacer, incluso si tengo que hacer equipo contigo, yo te alcanzaré pronto, ante esta situación Boruto le responde, será mejor que no te tardes hermano, a lo que vemos como Kawaki simplemente le dice, bastardo, y de esta manera ahora sí finalmente terminamos el capítulo, con la confirmación de una alianza, entre Boruto y Kawaki teniendo como objetivo acabar definitivamente con los Shinju, y bueno que les puedo decir, la verdad es que este capítulo ha sido sencillamente impresionante, en primera instancia la caída de Gaara y Shinki fue realmente brutal, además de que ahora como dije, Ryu la tiene muy fácil para ir a liberar a Gaara, de hecho creo que va a ser interesante observar, qué es lo que pasa con Ryu intentando liberar a Gaara para acabar con él, pero hay que recordar que también Shinki sigue con vida, así que probablemente ahí tengamos un duelo de voluntades, vamos a ver qué es lo que sucede, de cualquier manera creo que sin duda alguna va a haber un conflicto en ese lugar, ya que también alguien deberá estar listo para ir a enfrentar a los Shinju que ataquen a Gaara, por otro lado también parece claro que se viene un power up para Kawaki, ya que como observamos al parecer él tenía una especie de limitador en su cuerpo, y una vez que Amado se lo retire, el poder de Kawaki va a aumentar bestialmente, obviamente esta parece una solución bastante fácil para poner a Kawaki al nivel de Boruto, pero bueno sabemos que esto era necesario, además me llamó la atención el hecho de que Boruto comentó, que lo mejor habría sido que Kawaki liberara a Naruto para que fuera entrenado por él, de esa manera Kawaki también podría haber alcanzado un nivel bastante elevado, lamentablemente esto no fue posible, por otro lado también en este capítulo tuvimos una revelación muy grande, que fue la situación de Momoshiki, y como Boruto explica que cuando activó su karma sintió como si Momoshiki pudiera retomar su cuerpo, además de que también sintió como iba muriendo lentamente, la verdad es que este tema es bastante interesante, y entendemos por qué es que Boruto no quiere volver a usar su karma, aunque presiento que en algún momento Boruto tendrá que usarlo, y bueno ya veremos qué es lo que sucede, de cualquier manera me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando, Y muchas gracias a TheBeyonderLauti089, Maxi, Ayrton Peralta, Gonzalo Salazar, Gustavo Elduzabe y Sebastián Betancourt, y ahora sí sin nada más por añadir, ¡Adiós!